El ranking gastronómico más popular del mundo, Taste Atlas, colocó la ciudad de Guadalajara en el lugar número 12 de la mejor comida regional. Esto entre 100 ciudades alrededor de todo el mundo. En la lista también figura la Ciudad de México en la casilla número 41. El denominado Google Maps de la comida destaca platillos como la carne en su jugo. Hoy comí eso, fíjense qué curioso, las tortas ahogadas, el tequila y el tejuí.